Las mujeres son las que tienen el sabor Mira que linda está la fiesta Con movimiento de cintura al compás de mi merengue Como movimiento de cinturas al compás de mi merengue La mujeres son las que tienen sabor La mujeres son las que tienen sabor La mujeres son las que tienen sabor 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 Mujeres son, si, si Ya están llegando las paredes Y ya se sienten las garrafías Ya están llegando, mira mami Y ya se sienten las garrafías Las mujeres son los llipipangas De la fiesta blanequilla Las mujeres son los llipipangas De la fiesta blanequilla Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son, si, si Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son las que ponen el sabor Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son, si, si Mujer, dime ¿Llegaste? Si ¿Y te sientes bien? Claro Pues síguelo bailando, síguelo gozando Mueve la cintura Con esa bronzura Que te estoy mirando Mujeres son Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son Sí, sí Oye Albertico Dímelo ¿A ti te gustan realmente las mujeres, hombre? Pues claro tío Yo lo sabía Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son las que tienen sabor Mujeres son, si, señor Mujeres son las que pone el sabor Mujeres son las que ponen el sabor Robertico, dime, ¿a ti también te gusta la mujer, eh? ¡No! ¡Yo lo sabía también! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Merenguitos para bailar! ¡Caliente, caliente! ¡Ay, ay! ¡San Pedro de Mancó! 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 Guacha Good morning, good morning Good morning, my guapa baby Good morning, good morning Contigo yo me siento feliz Good morning, good morning Good morning, my guapa baby Good morning, good morning Es amperosa pero de marco gris Caliente, caliente Guacha